CINTIA GÓMEZ Estamos en la Facultad de Agronomía Veterinaria con Cintia Gómez, ella es docente de la Cátedra de Salud Pública. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, queremos que nos cuentes de qué se trata esta práctica sociocomunitaria donde realizan el monitoreo del mosquito que transmite el dengue en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, esta práctica bien se titula Prevención de Enfermedades Emergentes y Reemergentes Transmitidas por Mosquitos y se hace un monitoreo entomológico de este mosquito en la ciudad. Es una práctica que está vinculada, ya sea la parte de salud pública, con los estudiantes que cursan el sexto año de la carrera y a su vez también desde la universidad se suman la Facultad de Ciencias Exactas a través de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas y el profesorado en Ciencias Biológicas y la Facultad de Ciencias Humanas a través de la Licenciatura en Trabajo Social. Entonces es un trabajo bien interdisciplinario que, bueno, con sus estudiantes forman parte de la práctica. Y de la parte externa de la universidad está la Municipalidad de Río Cuarto a través del ex-EDECOM y la Dirección de Salud de la Municipalidad. También se sumó el personal de la Cruz Roja, así que ahí como escuela de nivel medio tenemos también una institución participando que es Remedios de Escalada Anexo al Verde. Cintia, contanos en qué consiste el procedimiento puntual cuando ustedes se acercan al lugar, al territorio, digamos al barrio cuál es la práctica concreta que hacen los estudiantes. Primero comienza con una capacitación de todas las enfermedades que transmite el vector el Aedes aegypti, como estas enfermedades que nombraste, dengue, zika, chikungunya es una serie de capacitaciones que hacen los estudiantes nuestros de la orientación hacia todo el resto del equipo que va a hacer el monitoreo en el lugar. Entonces, bueno, se convocan a estudiantes, a todo el equipo externo que recién comentaba y, bueno, hablamos de estas enfermedades, de la importancia de la prevención y de cómo se realiza el monitoreo. Entonces, en esa primera instancia se da la parte más bien teórica y después el trabajo en terreno, bueno, puntualmente se concentra en una semana se va al sitio donde se va a hacer la práctica y, bueno, en esa semana se toman las muestras de la fase larval del mosquito Aedes aegypti en las viviendas. Entonces, allí, bueno, se hace una encuesta, se toman las muestras y también se aprovecha para educar a las personas de, bueno, de las enfermedades de cómo se previenen, se les muestran las larvas inclusive. Entonces, bueno, se hace ese trabajo más, bueno, puntual que requiere de este... listida y vuelta con la gente, ¿no?, con los vecinos del lugar. De esta manera se cotejan los estudiantes, digamos, pueden cotejar sus propios aprendizajes desde las aulas universitarias hacia la comunidad. ¿Esto cómo enriquece, cómo se realiza este intercambio? Bueno, ahí los estudiantes, una vez que están en los domicilios, lo que buscan son estas larvas de mosquitos, del mosquito Aedes aegypti, las ponen en, bueno, toman esa muestra, las conservan con alcohol, agua y demás y, bueno, y se identifica la vivienda para después ellos, en el aula de lupas, hacer la diferenciación taxonómica de ese ejemplar, para ver si se trata del mosquito Aedes aegypti o del mosquito común, que es el culex, que, digamos, no transmitiría estas enfermedades. Cintia, contanos cuál es la consigna que los estudiantes llevan a la propuesta concreta. Bueno, los estudiantes tienen un procedimiento ya, ellos ya saben, en esa clase teórica se les da y se comparte ese procedimiento teórico que ellos tienen que respetar y que seguir para hacer bien esa toma de muestra. También tenemos, desde la cátedra hicimos un video también educativo de cómo es el procedimiento de la recolección de ejemplares, así que, bueno, con eso, más todo el protocolo que ellos tienen, realizan las actividades en las diferentes viviendas que, hacia donde van. Cintia, este trabajo con la comunidad, ¿de qué manera te fortalece en la práctica docente que vos habitualmente realizás aquí en la universidad? Como docente, lograr que los estudiantes puedan llevar a la práctica y realmente al trabajo, a trabajar en lo que ellos, como futuros profesionales, van a tener que hacer en algún momento si trabajan en salud pública, es ver eso, ¿no?, de poder llevar la teoría que ellos aprenden en el aula al trabajo en terreno y el poder vincularse con la sociedad. Eso es muy importante porque, bueno, son todas temáticas que, bueno, que nos involucran a todos como sociedad, estas enfermedades que cada vez, cada año, están siendo más importantes, ¿no? Entonces, que ellos puedan llevar tanto ese conocimiento teórico como el hacer, creo que en ellos, bueno, es lo que realmente queda, ¿no?, y no se lo van a olvidar más. La importancia de no quedarnos en la universidad, sino que el de salir, ¿no?, el salir y el interactuar, ya sea con otras facultades, con otras organizaciones. Bueno, me había olvidado que también formó parte la Escuela Remedios de Escalada, anexo al Verdi, también formó parte de la práctica. Entonces, ese vínculo de la universidad con escuelas de nivel medio, con la municipalidad, con la Secretaría de Salud, es importante. Creo que no se debería perder y que, bueno, deberíamos aprovechar estas instancias para trabajar así en equipo. Estamos en la Facultad de Agronomía Veterinaria con Luisina Moreno. Ella es ayudante de primera de la Cátedra de Salud Pública de esta facultad y ha participado en una práctica sociocomunitaria que se viene realizando aquí en el campus de la universidad. Luisina, contanos en qué consistió tu participación en esta práctica de prevención sobre salud pública. Bueno, mi participación dentro de la práctica sociocomunitaria fue participar desde la toma de muestras, desde la capacitación, donde tuvimos anteriormente de ir al barrio. Luego tuvimos otra actividad en el aula de lupas, donde podríamos diferenciar los tipos de larvas que había. Y luego culminamos con otro tipo de actividad finalizando y concretando, llegando a una conclusión de lo que se hizo. Principalmente, a mí me pareció súper enriquecedor. Yo cursé la profundización de salud pública en el año 2020, plena pandemia. No tuve la posibilidad de hacer la parte práctica y eso me enriqueció muchísimo. El tema del vínculo con el tema del barrio. Ver otras realidades que por ahí nosotros los tenemos súper vistos, desde el tema del manejo de mosquitos, de la importancia de lo que hay en ese tema. Y me pareció súper enriquecedor el vínculo que había, tanto desde la universidad, con otras áreas desde la universidad y con las personas en sí. Particularmente, nosotros a las casas donde ingresábamos, anteriormente nos presentábamos, veníamos a decir lo que veníamos a hacer, a tomar muestras. En algunos casos estaban súper informados sobre el tema, tenían conocimiento de las enfermedades que transmitía el mosquito, de la importancia de no tener mosquitos. Y el tema de los cuidados que se tenían que tener, el tema de no tener agua estancada, muchos lo tenían súper claros, otros no. Que eso era donde nosotros apuntábamos a decir la importancia de no tener agua estancada, la importancia de no mantener ciertos recipientes inútiles que juntaran agua. Y fue bastante positivo, muy positivo. Luisina, a nivel personal, ¿en qué te retribuye este tipo de prácticas con la comunidad? Lo bueno de esto de vincularse desde la universidad hacia los barrios, es ver otro tipo de realidad que por ahí nosotros, como dentro de la parte teórica que tenemos de las enfermedades que transmite el mosquito, llevarlo a la práctica. Y que esas personas se interioricen un poco más y que lo adopten como algo que está ocurriendo, que no se desvinculen. Y por ahí trabajando con otros tipos de áreas, también las otras personas aprenden. Muchas veces nos pasaba que estábamos con otras personas de otros entes y nos decían, ah, mira la importancia de esto. Y eso era súper enriquecedor de nosotros poder llevarlo a la práctica. No solamente quedamos con la parte teórica, con lo que transmite, con todo ese marco teórico que por ahí sí nos queda en la cabeza, pero sí llevarlo a la práctica. Las prácticas sociocomunitarias son una actividad que se realiza en diferentes barrios de la ciudad, en instituciones educativas y también en organizaciones sociales. En este caso estamos con Sol, ella es estudiante de ciencias biológicas y ha participado en una práctica relacionada con la prevención de enfermedades transmisibles. Sol, contanos en qué consistió este trabajo que vos realizaste. Nos propusieron la idea de hacer una práctica sociocomunitaria en un barrio y ahí fuimos a hacer monitoreo y también trabajos previos, el antes y el después también. Sol, contanos en qué consistió la actividad concreta cuando ustedes iban a golpear la puerta de la casa de este barrio. En este caso estamos hablando del barrio 400 Viviendas, ubicado en el suroeste de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, nosotros primero llegamos, nos dieron algunas indicaciones, nos separamos en diferentes grupos de trabajo, éramos estudiantes de varias carreras diferentes, así que nos dividimos en grupos de tres y nos acompañaba un docente o una persona de la municipalidad. Y después golpeamos la puerta, nos presentábamos y hacíamos una entrevista, una entrevista breve, preguntándole si sabía sobre el dengue, si sabía de las enfermedades que transmitía el dengue, preguntándole los recipientes que tenía, le preguntábamos si a alguno los podía tirar o no, si eran útiles, inútiles, le enseñábamos un poco el tema de prevención y después, si nos permitían los vecinos, pasábamos a la casa a muestrear. Bueno, finalmente Sol, contanos para qué te sirvieron estas prácticas, de qué manera te permitieron a vos aplicar estos contenidos, resolver la materia, cómo trabajaste, cómo hiciste esa síntesis. Sí, bueno, con entomología trabajamos mucho los insectos y el impacto que tienen en los ecosistemas, por ejemplo, esto de que son vectores de enfermedad, así que tuvimos un claro ejemplo de cerca, pudimos aprender a identificar larvas, por ejemplo, cuáles de Culex, que es el mosquito común, o cuáles de Aedes aegypti, que es el dengue, y después con educación para la salud, bueno, tratamos un tema muy cercano a la salud, que pudimos aplicar todos los conocimientos que fuimos aprendiendo y nos sirvió también para rendir a hacer un trabajo final de esta práctica sociocomunitaria, donde nosotros pudimos contar la experiencia, todo lo que nos llevamos, lo que cambiaríamos, lo que no, y por último, hacer un proyecto final sobre el dengue, que es un taller, que bueno, esperamos el día de mañana poder aplicarlo a alguna escuela, en realidad, así que, bueno, una experiencia muy linda.